¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, muchísimas gracias al profesor Pablo Sol por esta generosa presentación, a todos ustedes por haber venido, a las personas que han hecho posible este encuentro. Estoy muy contento de estar aquí en el TEC. El título de mi charla, que tiene que ver con el diente y el diamante, es muy propicio para hablar a esta hora, la hora del diente, que es la hora de la comida. Para mí es una coincidencia afortunada, espero que para ustedes no sea demasiado grave tener que escucharme cuando quizá sería mejor que estuvieran comiendo. Pero bueno, así son los congresos, hay actividades a todas horas y a las tres de la tarde comenzamos con el diente y el diamante. El título de esta charla proviene del capítulo 18 de la primera parte del Quijote, en donde se da una de las muchas mixtificaciones que padece el caballero de la triste figura. Don Quijote ve una polvareda a lo lejos y fabula en la posibilidad de que se trate de ejércitos. Como suele ocurrir con Don Quijote, él empieza no solamente a pensar que una armada se le acerca, sino a dar la descripción pormenorizada de qué ejércitos se tratan, cuáles son los agravios que quieren vengar, qué circunstancia es la que los ha llevado ahí. Por supuesto, todo esto es altamente épico y heroico. Como suele ocurrir en el Quijote, hay una falta de acuerdo entre lo que piensa el caballero de la triste figura y la realidad de la que proviene este espectáculo de la polvareda. Se trata de un conjunto de carneros y de ovejas que están avanzando hacia Don Quijote y entonces él embiste a los supuestos ejércitos y obviamente paga las consecuencias porque le dan una paliza y le dan de pedradas. Sobre esta falta de acuerdo entre lo que piensa el Quijote y la realidad que lo rodea, dice Cervantes, viendo en su imaginación lo que no veía ni había, es decir, él imagina algo que en realidad no podía ver y que no existía. Como tantas otras ocasiones, Sancho lo reconviene. Y entonces el Quijote le dice, lo que pasa es que tú tienes miedo, no quieres pelear contra estos ejércitos y agrega el Quijote. Uno de los efectos del miedo es turbar, es decir, está turbado mentalmente el escudero porque tiene miedo. La valentía para el Quijote es una manera de ver correctamente la realidad, pero en el caso del Quijote la valentía se identifica siempre con una concepción acrecentada de lo real. El hombre valiente se atreve a ver y aquel que tiene la intrepidez de ver encuentra más cosas que el hombre limitado que por tener miedo no se atreve a percibir cabalmente el entorno. Entonces, en el juicio del Quijote la valentía es el tribunal de la verdad, pero nosotros, lectores de Cervantes, sabemos que esta valentía es distorsionadora de la realidad. Después de la paliza que recibe el Quijote, le pide a Sancho que le revise la boca. Previamente, para darse ánimos, porque él ya estaba imbuido de valentía, pero de cualquier manera necesitaba un aliciente, recurre al expediente que tantas veces conocemos en nuestra vida, que es para envalentonarnos un poco, tomamos una copita. Él se toma un trago de licor y entonces esto se le revuelve en el estómago y con la agitación del combate y las pedradas que recibe, entonces está en una situación, para usar la frase de Cervantes, de desmayo de estómago. Entonces, cuando el escudero le está revisando la boca, el Quijote vomita sobre el escudero, con el resultado lógico de que el escudero también vomite de asco. Entonces, esta situación cómica, picaresca, curiosamente para muchos especialistas es una cita literaria, porque en el Guzmán de Alfache, de Mateo Alemán, el vómito es parte del humor escatológico de la época. Entonces, ya recuperado del asco el escudero, reflexión en todo lo que dijo el Quijote de ese supuesto ejército y le dice, más bueno era vuestra merced para predicar que para caballero, perdón, más bueno era vuestra merced para predicador que para caballero andante. Entonces, en otras palabras, lo que le está diciendo es es mejor para hablar el Quijote que para luchar en la realidad. Su especulación es superior a su acción. Bueno, termina este pequeño coloquio, ya le revisa la boca y se da cuenta que tiene pocos dientes. El Quijote en su autofabulación decía que tenía una dentadura maravillosa y que él había pasado por la vida sin ningún problema y resulta que ahora le faltan más dientes de los que él pensaba. Y entonces hace una reflexión muy interesante el Quijote que dice, más vale un diente que un diamante. Esta es una reflexión que hace el Quijote, pero lo interesante en este capítulo 18, que es la parte temprana de la obra, es que después de todo lo que ha pasado, uno pensaría como lector que es a Sancho a quien le correspondería decir eso, el hombre sensato, el hombre que conoce la realidad y que considera que efectivamente un diente es más importante que un diamante. Entonces, tenemos aquí al gran fabulador Don Quijote, inventor de realidades, diciendo algo que debería decir el escudero. Yo confundí esto en un ensayo que escribí sobre el Quijote y un cervantista brasileño, cuando se tradujo al portugués, me dijo, oye, hay una cosa que tú le atribuyes a Sancho y en realidad la dice el Quijote, aunque quizá debería decirla Sancho. O sea, ¿quién de los dos debería decir que un diente vale más que un diamante? El hombre hechizado por la posibilidad de fabular o el hombre del sentido común. Lo dice sorprendentemente el Quijote. No sé si se está escuchando. Entonces, esto anticipa algo muy interesante que va a ocurrir en la novela, que es el juego de cambios de personaje. De modo que a veces cuando nosotros leemos cometemos un error, yo quiero suponer que el mío fue fructífero, porque leí mal, pero leí hasta cierto punto cervantinamente. Es decir, pensé, el Quijote no se puede salir de personaje, y sobre todo en esa parte de la obra que apenas estamos arrancando. Y vamos a ver que esto va a ir cambiando a lo largo de la obra, hasta llegar al final, que estamos conmemorando aquí la segunda parte, en donde muere en estado de total sensatez Don Quijote y Sancho quiere regresar a la caballería andante. Se invierten totalmente los papeles. Esta inversión se va a ir dando una y otra vez. Por momentos Sancho habla con una cordura que le es insólita. Incluso hay un pasaje, por ejemplo, el capítulo quinto de la segunda parte, en donde el autor dice, bueno, podemos dar esto por apócrifo, no está confirmado que Sancho hable con tanta sabiduría. O sea, no se vayan a creer que de pronto él habla así. Y efectivamente, de pronto él asume eso, en ocasiones lo hace con tan buen estilo que Cervantes le dice, perdón, el Quijote le dice, mereces un púlpito para poder predicar. Y Sancho amablemente dice, si yo merezco uno, usted merece dos. Entonces, como dice el propio autor, las locuras del Señor, sin las necedades del criado, no valían un ardite. O sea, hay una interdependencia entre los dos personajes. Claramente, cada uno tiene un perfil de personalidad que lo define, pero las personalidades se van hasta cierto punto contraponiendo y eventualmente vamos a ver nosotros que se van a intercambiar. No pueden ser más distintos los personajes. En principio, en los diálogos que van del caballo del Quijote al burro de Sancho, nosotros vemos que el Quijote es un enfermo de literatura y Sancho, en cambio, es analfabeta. Nos enteramos avanzada la historia que no sabe leer. Uno es un caballero, otro es un hombre safio, uno es un idealista, el Quijote, el otro es realista. Por supuesto, el Quijote es un fabulador, el otro apuesta al sentido común, la cultura del Quijote es libresca, la de Sancho se basa en la práctica, incluso los detalles físicos, uno es delgado, el otro es gordo, uno es austero, el otro es glotón. En fin, estamos ante dos figuras que en principio están muy contrastadas, pero vamos a ir viendo que incluso estas figuras pueden asumir algo la una de la otra. Yo creo que entre muchos otros milagros que nos proporciona el Quijote está el de ser una novela que tiene muchos procesos educativos, los personajes se van educando a medida que avanza la trama y nosotros vemos que el Quijote en cierta forma se educa en Sancho y tiene arrebatos de sentido común, muere además en un estado de sensatez total y vamos viendo que por el contrario Sancho, el hombre práctico, asume también un idealismo, se ha educado un poco en el Quijote. Vamos a ver que el propio novelista aprende a escribir una novela que no existe. Cervantes está escribiendo un género que él inaugura, no hay antecedentes de este tipo de literatura moderna, él es el primer lector de la novela moderna en nuestra lengua y a medida que la va inventando va aprendiendo a hacerla, de modo que vamos a ver un desplazamiento claramente diferenciado entre la primera parte y la segunda escrita diez años después, la primera como ustedes saben a los 58 años cuando ya es un autor veterano e incluso se podría decir que fracasado, se encuentra fuera de la circulación literaria, no tiene amigos en la República de las Letras que le proporcionen los poemas que se solían anteponer a las obras como una recomendación, lo que ahora se llama el blurb, las frases que son un eslogan para que la obra circule mejor. En aquella época había un género literario que era el de el poema que recomienda la obra que viene a continuación. En la primera parte Cervantes está al margen de esto, ha probado suerte en el teatro, no ha tenido gran fortuna, tiene 58 años, le quedan pocos dientes y ensaya suerte con una novela divertida cuyos alcances él mismo no puede prever. Diez años después, ya con una experiencia mucho más amplia y habiendo escrito muchas cosas en esa década que con justa razón suele ser llamada la década prodigiosa, a los 68 años publica la segunda parte y nosotros vemos cómo el autor ha aprendido a escribir un género que él ha fundado, pero en el cual es un consumado experto ya para la segunda parte. Otro aprendizaje es el que hacemos nosotros como lectores porque la novela de Cervantes es quizá la más ambiciosa teoría de la novela que jamás se ha escrito, o sea, incluye una concepción de la novela y también la más ambiciosa teoría de la lectura que se ha escrito, una novela que se discute a sí misma, donde los personajes de pronto se convierten en personajes de una novela y la segunda parte tiene que ver con esta fecunda intertextualidad. Entonces, hay múltiples aprendizajes en la novela y uno de ellos tiene que ver con la autoficción que los personajes hacen de sí mismos. El Quijote, por supuesto, se concibe como un caballero andante, el escudero asume la posibilidad de que al seguir a su señor pueda ser gobernador de una ínsula ideal, también extremo, que de alguna manera niega la realidad y la refuta. Y nosotros vemos que en esta obra de delirios compartidos el paso de un personaje a otro tiene que ver con el trasvase de mentalidades y de características en donde uno toma prestado algo del otro. Nunca Don Quijote deja de ser el caballero de la triste figura, pero algo de Sancho vive en él del mismo modo en que algo del Quijote vive en el rústico escudero. La novela, lo sabemos, fue concebida en la cárcel, según dice el propio Cervantes en el prólogo a la primera parte. Él estuvo en Sevilla, en la cárcel de 1597 a 1598, era recaudador de impuestos y como comisionado del rey, un dinero que había recibido, lo depositó, eran siete mil cuatrocientos reales, en un banco que, como suele pasar tantas veces con los bancos, los quebró sin devolverle dinero a los clientes. No se sabía qué había pasado con ese dinero, no se podía demostrar que el dinero estuviera ahí. Cervantes estuvo en prisión y ahí escribe la novela que él dice esta obra se engendró en una cárcel. Esto me parece muy significativo, porque la mayor aventura de la libertad literaria es obra de un prisionero. En ocasiones sólo quien conoce el infierno puede imaginar el paraíso, sólo alguien que conoce los inviernos rusos y la nieve, como Stravinsky, puede escribir una obra como la consagración de la primavera. Desear la primavera después de un invierno ruso te puede llevar a un exceso que en ocasiones cristaliza en una obra sinfónica maravillosa. Entonces, esta obra de libertad tiene que ver con esa restricción esencial y el Quijote trata de salir continuamente de la cárcel de sí mismo para ver el mundo no como es, sino como debería ser, que es una de las características de quien está preso, ver la ventana de la celda, si es que hay una ventana, e imaginar un mundo diferente que ocurre afuera, un mundo en donde no hay restricciones. Entonces, cuando nosotros entramos en el Quijote nos damos cuenta de que es una obra de la libertad, de la inteligencia y nos damos cuenta de que es una obra en donde la fabulación va a ser posible en circunstancias muy adversas y muy austeras. En las ventas más miserables de Castilla va a encontrar la posibilidad de un castillo, Don Quijote de la Mancha, y una posadera, una moza labradora se va a convertir en una princesa a los ojos de Cervantes, lo mismo que los molinos de viento se transfigurarán en gigantes. Entonces, esta capacidad de fabulación es muy significativa, pero la obra de manera sorprendente no sólo es una celebración de la libertad de pensar y de imaginar, sino también y sobre todo es una obra que señala cuáles son los peligros de la razón, es decir, cuáles son los límites de la inteligencia. Esto me parece muy importante. El mundo de España se había transformado con el Erasmismo, había habido a mediados del siglo XVI todo un movimiento para liberalizar un poco la iglesia, para dotarla de concepciones humanistas y para entender de manera amplia la multiplicidad y la complejidad del ser humano. Erasmo de Rotterdam famosamente escribe su elogio de la locura. Para muchos especialistas la palabra locura en este caso es excesiva y debería haberse traducido con una palabra menos conocida, pero quizá más rigurosa, que es elogio de la estulticia. Es decir, es alguien que está en un estado de infatuación, en un estado de éxtasis que lo desprende un poco de la realidad sin despegarlo totalmente de ella. Entonces, este elogio de la locura nos presenta las complejidades finalmente tolerables del ser humano. A mediados del siglo XVI esto empieza a ser moneda corriente en el ambiente intelectual, pero creo que es muy interesante pensar que Cervantes abreva de eso, pero también corrige y cuestiona esta realidad. No es El Quijote una obra que celebre de manera irrestricta la libertad de pensar, al contrario, es un gran tratado sobre el idiotismo de la inteligencia. En pocas obras los humanistas aparecen como seres tan perfectamente inútiles como en El Quijote, incluso la palabra gramático, que es una palabra despectiva para referirse a la persona que ha estudiado en Salamanca, la más importante de las universidades de la época y que, sin embargo, no sabe hacer nada. Esta condición de gramático es una condición peyorativa. Sabemos nosotros, por el discurso de las armas y las letras, que se glosa y repite a lo largo de la novela varias veces que Cervantes, que había batallado en Lepanto, considera que entre el valor del milite guerrero, como dice él, y el del simple pensador, es mucho más importante el del hombre de la acción que se juega la vida. Entonces, él está continuamente dirigiendo continuamente a los humanistas que ya han enloquecido de tanto pensar. Uno de ellos es el propio Quijote, es un hombre enfermo de literatura, la literatura te puede ayudar y te puede volver loco. Entonces, es la mejor celebración de la inteligencia y la mejor crítica de la inteligencia al mismo tiempo. Una obra total que anticipa no sólo la ilustración del siglo XVIII, sino la famosa dialéctica de la ilustración del siglo XX, cuáles son los límites de la razón. Ustedes conocen el célebre grabado de Goya, El sueño de la razón produce monstruos, en donde está Jovellanos, el político liberal español dormido, y lo acechan unas criaturas monstruosas. Los estudiosos del tema han sabido mostrar que lo que quiere decir Goya, y eso es uno de los problemas de nuestra lengua con la palabra sueño, no es que sea el soñar de la razón el que produce monstruos, sino es el dormir de la razón. Goya es un ilustrado y dice cuando la razón duerme salen los monstruos, seamos racionales, pero posteriormente y ya cuando nosotros hemos visto los efectos de la fisión nuclear, de tantos resultados científicos que han acabado con poblaciones enteras, entonces podemos pensar que es el soñar de la razón, y esto sería también muy cervantino, el que produce monstruos, los delirios que puede tener el sujeto racional. Entonces, en Cervantes tenemos estos límites absolutamente fascinantes y modernos de la condición de la inteligencia. Uno de los, yo creo que de los grandes desafíos de la novela es por supuesto encontrar ciertas fuentes que la constituyan, algunas de ellas no son propiamente directas y se ha estudiado mucho también la importancia que tuvo para Cervantes el tiempo que estuvo en Italia, una década de aprendizaje importantísima, y que lo familiarizó con algunas ideas muy significativas que no necesariamente se conocían en España. Una de ellas es la poética de Aristóteles, que se traduce al italiano y que solamente se va a traducir en español en 1626, ya ha publicado el Quijote, pero hay comentarios a la poética de Aristóteles y discusiones sobre ella, llegadas de Italia, o bien que conoce desde Italia Cervantes, que claramente indican que hay elementos aristotélicos en su obra. Lo más obvio siempre es hablar del concepto de unidad en Aristóteles, la necesidad de que una historia tenga un concepto circular, un planteamiento, un nudo argumental, un desenlace. Pero creo que el gran tema a discutir a partir de la poética de Aristóteles es sin lugar a dudas la verosimilitud, ese es el gran tema de Aristóteles y es un tema que no está en boga en tantos relatos de la Edad Media, en tantos cantares de gesta donde aparecen criaturas sobrenaturales, las famosas historias desaforadas. Adolfo Bío y Cazares, gran escritor de historias fantásticas, le decía que envidia a aquellos escritores que cuando sentían que su historia estaba fracasando, de pronto producían un enano o un gigante o un dragón y seguían adelante con la trama. Dice, hoy en día el escritor moderno no puede escribir de lo sobrenatural impunemente, puede escribir de lo fantástico, pero lo fantástico tiene que ser lógico, tiene que ser probado, tiene que pasar ciertas condiciones para que lo creamos. Bueno, el que fija un poco las condiciones de verosimilitud de la imaginación literaria moderna es precisamente Cervantes. El Quijote puede ser visto como la máxima aventura de la verosimilitud, porque todos los efectos del libro dependen de que nosotros contemplemos a un hombre que cree ver unas cosas y en realidad están sucediendo otras. Hay un desacuerdo entre su mirada y lo que pasa en el mundo. ¿Es verosímil para nosotros? Claro que lo es. ¿Por qué? Porque sabemos que él está enfermo de literatura y él está viendo el mundo como si fuera un libro, como si fuera una obra de caballería andante. Por lo tanto, el Quijote está mistificando la realidad. Esto lo entendemos. Al entenderlo, su delirio tiene una causalidad perfectamente explicable. Y esa es la palabra más importante para la verosimilitud, la causalidad. Una cosa sucede porque pasa otra. Entonces, el Quijote ve algunas cosas fuera del registro común, porque ya sabemos nosotros que está interpretando esto como un libro de caballería, le sirve de contrapeso Sancho. Cervantes dice respecto a la verosimilitud, las ficciones que no tienen imitación y verosimilitud no son fábulas, sino disparates. O sea, algo que no se puede imitar y que no se puede creer es simplemente un disparate. Y agrega un poco más adelante, tanto la mentira es mejor cuanto parece más verdadera y más agrada, cuanto tiene más de lo dudoso y posible. Fíjense qué interesante esto. La mentira convence más mientras más semejanza de verdad tiene. Eso es lógico. Pero lo que es muy interesante es lo siguiente. Más nos gusta la mentira mientras más la vemos como algo dudoso y posible. Es decir, posible nos está aludiendo a que podría ser verdad, pero dudamos un poco. Entonces, ¿qué tipo de verosimilitud pide Cervantes? Lo que hoy llamamos la duda razonable. La duda razonable. Vacilamos y aceptamos sabiendo que vacilamos. Que es un proceso psicológico muy moderno y muy comprensible. O sea, no creemos las cosas de bulto. No decimos, yo creo esto porque a pie juntillas lo creo o porque esto es un acto de fe. No. Dudo un poco, vacilo y sin embargo estoy de acuerdo. Entonces, no elimino la duda del todo, pero sigo creyendo. Eso es como nosotros normalmente leemos la realidad. Uno de los grandes estudiosos de la teoría de la novela en Cervantes, Edward Riley, escribe justamente a propósito de esta discrepancia entre lo que sucede y lo que debería suceder. Dice, nada es más típico del viejo mundo que moría en tiempos de Cervantes que la dificultad de entender la diferencia entre lo que debía ser y lo que podía ser. Y agrega, entre otras cosas, el Quijote trata precisamente de esta diferencia entre lo que debía ser y lo que podría ser. En el viaje del Parnaso, Cervantes de pronto dice, vi unas cosas increíbles en la voz narrativa así nos lo transfiere. Dice, pero eran tan fabulosas que describirlas es imposible. Entonces, ahí se frena. O sea, lo fabuloso que no tiene sustento, mejor no escribirlo. Es muy clara la actitud de Cervantes. La novela, como ustedes saben, empieza, en su primera parte tiene muchas novelas incrustadas y son novelas de distinto tipo, novelas pastoriles, novelas italianas, novelas picarescas. Entonces, este expediente que tiene que ver mucho con la cultura barroca, en donde en una obra de teatro podía haber escenas de otras obras de teatro, este juego de espejos continuo al interior de la novela, en la primera parte esto ocurre y deja de ocurrir para la segunda parte. Se podría pensar que la segunda parte es de algún modo menos original que la primera porque nosotros no vemos en la segunda parte estas disrupciones, estas intromisiones, pero yo creo que es justamente al contrario. Nosotros en la primera parte tenemos un repertorio que para el lector barroco le puede frenar la trama, pero al mismo tiempo nosotros tenemos la posibilidad de saltarnos esas novelas, de no tomarlas tan en cuenta y continuar la trama. En cambio, en la segunda parte ya los personajes son personajes de un libro y simultáneamente son personajes de la vida. La intertextualidad ya no depende de la intromisión de otras novelas, sino que la propia novela se comenta y se discute a sí misma y cuando en la segunda parte llegan a Barcelona el caballero andante y su escudero, nosotros nos damos cuenta de que se está imprimiendo la segunda parte del Quijote, es decir, la novela se está produciendo no solamente como historia, sino como libro a medida que lo vamos leyendo. Entonces, esto es mucho más audaz y es un giro mucho más determinante que la inclusión de novelas ajenas en la primera parte. Ahora bien, podría haber optado por otro tipo de enfermedad literaria Cervantes, este es un juego inagotable, ¿qué otro tipo de novela podría haber hecho Cervantes? El Quijote podría haber enloquecido con novelas pastorales, con novelas románticas, podría haber enloquecido con una novela del tipo de la Celestina que está en el Quijote con una novela morisca, pero no enloquece con novelas de caballerías. Creo que esta es una decisión particularmente acertada por parte de Cervantes. Ustedes recordarán que la novela inicia lentamente, todavía no es una novela propiamente de construcción de una novela alterna de caballerías, Sancho tarda en aparecer como escudero y ahí vamos viendo cómo se construye el héroe en un héroe de novelas de caballería. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es particularmente atractivo para Cervantes y sus lectores escoger un héroe de acción movido por un ideal. Es un hombre que va a actuar en la práctica, pero actúa en nombre de una idea abstracta, o sea, reúne en su destino la conducta en el mundo real y la especulación sobre el mundo real. Y por otra parte, la realidad es el rudo tribunal de sus ideas, es ahí donde se tiene que probar y es ahí donde no siempre tiene buen efecto. Es importante tomar en cuenta que la verosimilitud que está buscando Cervantes tiene que ver también con los cambios científicos de la época. La última parte del siglo XVI es una parte en donde gana fuerza en la ciencia, el empirismo y el criterio experimental. Se deja de creer en la infalibilidad de la percepción sensible, es decir, lo que nosotros vemos no necesariamente es lo real, por el hecho de que lo estemos percibiendo, no necesariamente estamos atestiguando algo correcto, es decir, la subjetividad nos está influyendo y la ciencia trata de ser progresivamente experimental y podemos también entender el Quijote como un gran experimento sobre la verosimilitud, lanzar un tipo al mundo a ver cómo conviven sus ideas del mundo con la respuesta que le da la realidad y esto tiene que ver sin duda alguna con la nueva manera de conocer ser el mundo de fines del siglo XVI y lo interesante muchas veces en Cervantes lo que lo hace creíble es precisamente que se equivoca al analizar la realidad. Novela de aprendizaje, novela de educación, el Quijote nos adiestra a través de los errores y descalabros del protagonista. Lo que es más ilustrativo en esta novela es precisamente cada vez que el Quijote cae, cada vez que las cosas no son como él pensaba, nosotros nos damos cuenta de que su percepción de los hechos no ha funcionado. Ahora, esta percepción también va cambiando. El Quijote en la primera parte se siente famoso, él considera que es una figura legendaria y como todos los caballeros andantes, como el Amadís de Gaula, él ya ha sido escrito y tiene un mito detrás. Esto es fabulación de él, pero en la segunda parte esto es realidad. Él se ha convertido en una figura muy famosa, se lo dice el bachiller Sansón Carrasco, en todas las academias se habla de las hazañas de Sancho y Don Quijote. Claro, la lectura que se hace de Don Quijote es una lectura cómica, el personaje es un personaje chusco y disparatado, él se ve a sí mismo como épico y heroico, pero bueno, de cualquier manera es famoso como suele ser en la mayoría de los casos la fama es un malentendido, hay un desacuerdo entre cómo se le percibe al Quijote y ahí también nosotros tenemos la idea de la verosimilitud. Ahora, esto confunde a algunas personas, el propio bachiller Sansón Carrasco quiere participar en la trama y lo hace, quiere involucrarse en la historia no solamente como lector de ella, sino como protagonista, tentación que por supuesto tienen tantos humanistas y hombres de letras. Es particularmente significativo que si el Quijote asume que su historia ya fue escrita, considera que hay alguien externo que lo narra y esto es otro de los grandes sesgos de la verosimilitud del Quijote. Ustedes saben que la obra se atribuye así de Jamete Benengeli, un árabe, árabe significa enemigo de los españoles en aquella época y más para Cervantes que combatió en Lepanto y estuvo preso en Argel. Entonces, le da la voz de su novela a un adversario y en algunos pasajes dice, ya saben que los árabes son muy mentirosos, incluso ningunea la capacidad de creer en él. Teóricamente la obra ha sido traducida y nosotros conocemos pasajes en donde se interrumpe Cervantes y dice, perdón, tengo que suspender la trama porque no me ha llegado la nueva traducción, en fin, este juego de intertextualidad continuo y gozoso. Cervantes no se considera el padre de la obra sino se considera su padrastro. Entonces, él ha adoptado una obra ajena. Esto es una notable concepción de la autoría porque nos hace pensar en una autoría débil. El autor no dice esto, lo escribí yo, no dice esto, pues yo estoy recogiendo los papeles que alguien tradujo y que escribió un árabe. Y finalmente, en un último giro, quien termina escribiendo la historia es la pluma misma que nace para esta historia y muere con ella de Cide Jamete Benengeli. Aparece ya avanzada la trama el presunto autor de la obra. Entonces, aquí sucede algo que también tiene que ver con la verosimilitud y que nos habla de la profunda originalidad de Cervantes. En forma propositiva, el aspecto más débil de la obra es, desde el punto de vista, por supuesto, de la verosimilitud es quién es el autor de la obra. Si Cervantes nos convence que el autor es alguien tan poco confiable y en realidad nos está diciendo este es el falso autor de la obra, porque nosotros sabemos que el autor no es Cide Jamete Benengeli. Entonces, si nosotros aceptamos el juego de que hay un falso autor y eso es real, todo lo demás se vuelve mucho más verosímil, todo lo demás cobra mayor realidad. En esencia, el Quijote es mucho más creíble y real que el autor manifiesto de la obra. Eso es un sesgo absolutamente extraordinario, inventar un autor poco creíble para una obra donde el personaje es más creíble que el propio autor. Entonces, la autoridad de la trama creo que en buena medida depende de esto. Es una trama que no debe ser entendida exclusivamente en clave literal. Yo creo que el Quijote es una de las grandes derrotas de la literalidad. El Quijote pide ser interpretado, hay un pasaje y que se repite dos veces al menos en la novela en donde refiere Cervantes la historia de un pintor que es tan malo que trataba de pintar un gallo pero no parecía un gallo. Entonces, tenía que poner este es gallo, la obra se tenía que llamar este es gallo porque pintaba tan mal que había que describirlo. Dice, bueno, un poco esta historia es así, dice el Quijote, tiene que ser interpretada. O sea, aquí no es nada más de leer, es que hay que interpretar lo que está pasando. Está invitando dentro de la teoría de la lectura de Cervantes a que nosotros interpretemos la obra y digamos, claro, aquí se equivocó el Quijote o aquí se equivocó Sancho. Entonces, creo que eso le da a la novela uno de sus sesgos más importantes. Y esta verosimilitud de la novela se extiende también a las versiones apócrifas. O sea, la novela se plantea como legendaria. Varios de los capítulos comienzan con la frase cuenta la historia que es un comienzo muy recurrente en cantares de gesta o historias medievales. Cuenta la historia. Es decir, lo que voy a decir no lo estoy inventando exactamente ahora, sino que ya fue inventado y yo lo estoy refiriendo. Si ya fue inventado es que ha sido dado, por cierto, al menos como historia leída. Entonces, hay un trasunto legendario. Entonces, la historia tiene que ver con algo que viene de lejos. El autor es totalmente inventado, es más falso que los personajes. Esto permite establecer un criterio de verosimilitud bastante especial y sumamente original y naturalmente se discute la versión apócrifa del Quijote. Es ya tan famoso que hay imitaciones y desde luego la obra a vencer es el Quijote de Avellaneda. Y entonces, en el Quijote de Avellaneda se dice que el caballero de la triste figura estuvo en Zaragoza. Entonces, dice ahora, nada más para contradecir a ese usurpador no vamos a ir a Zaragoza. Entonces, la trama refuta la invención de una obra pirateada, de una obra anterior, lo cual la hace particularmente interesante. se ha especulado mucho en la transformación del Quijote como personaje en el paso de la primera a la segunda parte y esto también quizá tiene que ver con los diez años de experiencia que Cervantes tenía a cuestas. La segunda parte es más profunda en lo filosófico, tiene mayores reflexiones sobre el sentido de la existencia, la sustancia misma de la vida, la muerte, es una obra más cargada de ideas y para muchos autores esto significa el tránsito de la comicidad como efecto rector de la primera parte y la melancolía como efecto fundamental de la segunda. Como todas las catalogaciones, esta es reductora, la verdad es que sería absurdo decir que la primera parte es sólo cómica y la segunda parte es sólo melancólico y lo más interesante es que la melancolía del Quijote también es un efecto de la comicidad y es también pretexto para comicidades futuras, o sea, invadido por sus preocupaciones y por sus deseos, el Quijote lo que nos dice a nosotros Cervantes es que de la dolencia que tiene de alma decide superar sus cuitas y sus malestares haciendo acciones que lo van a llevar a situaciones cómicas. Entonces, la melancolía es causa de la comicidad y también muchas veces es resultado de ella, porque después de las palizas que recibe el Quijote suele haber estos momentos de desconsuelo melancólico. Entonces, se van mezclando ambas cosas. Pero yo creo que el elemento de la melancolía es decisivo para comprender el Quijote y yo quisiera vincularlo justamente con los límites de la inteligencia. Hubo un caso en el siglo XVIII, mucho tiempo después de Cervantes, que cautivó la mente de Immanuel Kant, el gran filósofo alemán. En 1764, un hombre de apellido Kormoniki, Kormaniki, perdón, Kormaniki, fue encontrado en el bosque. Era un hombre que estaba prácticamente desnudo en estado adánico, tenía una Biblia y recitaba de memoria la Biblia y vivía acompañado de unas cabras. Entonces, le llamó el loco de las cabras. Kant era una persona sumamente metódica, tan metódica que en el pueblo de Königsberg, una pequeña aldea en Alemania donde él vivía, en una ocasión suspendió su paseo y la gente dijo habrá pasado algo gravísimo para que el profesor suspenda su paseo. Efectivamente, se acababa de enterar de la Revolución Francesa, le había llegado la noticia y esto fue tan terrible que suspendió su paseo. Para forzarse a hacer ejercicio, él ponía un pañuelo en el extremo opuesto de su escritorio. Entonces, si quería sonarse la nariz, tenía que caminar hasta el pañuelo, hacía unos ejercicios, de verdad, unos cuantos pasos, regresaba y así sucesivamente. Entonces, el hombre más metódico del mundo rara vez salía a la realidad, pero leyó en el periódico que este Kormanicki vivía en ese estado de extraña locura y decidió ir a verlo, cosa muy rara y efectivamente lo conoció e hizo una reflexión filosófica que es muy cercana al Quijote. Él dijo, este hombre tiene un tipo de locura que no es de una distorsión neurológica, o sea, no es que alguien pudiera explicar médicamente su locura, no, es alguien que se volvió loco por la forma en que piensa y, como finalmente Kant era un filósofo, buscó las causas y dice, ¿puede el estado natural producir locura? y contesta, el hombre en estado de naturaleza pocas veces puede volverse loco, no hay suficientes estímulos para la locura, dice, más bien la locura le viene al hombre que tiene demasiado tiempo para pensar, la locura de este tipo es una enfermedad de la inteligencia, este hombre está leyendo un solo libro que para él es un libro absoluto, la Biblia, pero no hace otra cosa que leer, está enfermo de literatura y de inmediato se pregunta con terror Kant si él está enfermo de tanto leer, yo que no hago otra cosa que pensar todo el día, no estaré padeciendo la misma locura, no estaré a punto ya de despegar, entonces es muy interesante, Kant es un filósofo joven, se toma tan en serio esto que escribe un libro que se llama Ensayo sobre las enfermedades de la cabeza y califica los tipos de locura pensando además en la melancolía, dice el melancólico es un fantasioso que se concentra en las desgracias de la vida, esto hace que todo le parezca tan trascendente que cada una de las cosas puede ser causa de su tristeza, todo le parece trascendente, no sabe interpretar nada en clave menor. Entonces, luego Kant estudia las visiones místicas de Swedenborg y pasa, podríamos decir nosotros, por un rito de paso largo de un par de años para finalmente encontrar a partir de la superación de la tristeza melancólica el camino a la crítica de la razón pura. O sea, él dice cuidado con los devaneos de la inteligencia porque nos pueden enfermar a tal grado que de pensar demasiado ya simple y sencillamente nos confundimos con lo que es entre lo que es real y lo que no lo es. Entonces, esto es muy importante para nosotros en esta sesión porque justamente el Quijote parece enfermo de este tipo de intoxicación intelectual, ha estado pensando en soledad todo el tiempo y sale al mundo pensando que el mundo es como los libros, parecido un poco al loco de las cabras o a lo que temía ser el propio Immanuel Kant. Hay a lo largo de la novela suficientes atisbos para que nosotros nos demos cuenta de los reparos que él pone a los excesos de la mucha lectura y los problemas que pueden venir de ella. Por ejemplo, el caballero del Verde Gabán tiene un hijo que es bachiller en Salamanca y el Quijote le dice no hay poeta que no sea arrogante y piense de sí que es el mayor poeta del mundo. También habla de otro poeta que se llama Mauleón y que es un experto en latín que no sabe traducir del latín, un cortesano que es cercano al poder y que tiene algunas características digamoslo así notables pero exclusivamente por estar cerca de la corte y no por el valor real de sus ideas. Vemos también que muchos otros personajes en la escena del capítulo 22 de la segunda parte de la cueva de Montesinos aparece un bachiller un humanista que es lector también de libros de caballería y que ha escrito un libro visiblemente inútil sobre 703 tipos de libreas es decir 703 tipos de uniformes y entonces Sancho le dice oye ya que usted sabe todo dígame quién fue el primer volteador del mundo el primero que puede hacer que una persona de marometas y entonces el otro contesta la verdad no lo puedo contestar ahora porque no tengo mis libros conmigo entonces es verdaderamente un parásito de sus propios libros entonces a lo largo del Quijote vamos a encontrar muchas críticas de este tipo a la inteligencia inútil que incluso se puede convertir en un idiotismo de nuevo cuño de tanto pensar estos personajes pueden ser como el famoso loco de las cabras hay episodios muy interesantes para el tema de la verosimilitud paso rapidísimamente por el de la cueva de Montesinos que es un momento en donde el Quijote baja solo a una cueva donde atestigua por tentos y cree ver a Dulcinea en este momento Cervantes rompe con la lógica del libro donde nosotros siempre estamos viendo lo que hace el Quijote y vemos la disparidad entre lo que él cree ver y lo que realmente está sucediendo en un salto de segunda potencia en este caso el Quijote ve las cosas que él atestigua las cuenta cuando regresa feliz de la vida de haber estado allá abajo le dicen oye estuviste una hora allá abajo dice pero como si amaneció tres veces allá abajo estuve tres días fue un lugar fantástico increíble y es muy interesante porque Sancho primero parece creerle luego ya no le cree el bachiller que escucha la historia el humanista que escucha la historia al revés primero no le cree luego parece creerle entonces cambia la verosimilitud y está jugando Cervantes con nosotros y tentándonos lo creemos o no lo creemos lo creemos porque ya conocemos la mecánica del libro y ahí yo creo que al salir de la cueva de Montesinos Cervantes nos demuestra que también nosotros sus lectores ya somos criaturas cervantinas ya creemos ese tipo de historia sin otra condición que la de saber como es el Quijote pues las cosas que vio algunas medio fueron reales la mayoría fueron inventadas conocemos sus procedimientos mentales y los aceptamos como tales jugando con nosotros el propio sí de Jamete Benengeli se convierte en cervantista en el siguiente capítulo y hace una anotación al margen de su obra como suelen hacer los eruditos en donde dice esta historia hay que darla por apócrifa porque no está probado que eso haya sucedido claro no se puede probar porque sólo tenemos a diferencia de lo que ocurre en muchas otras partes de la obra la versión del Quijote es muy curioso como Sancho por ejemplo cuando está contando su historia el Quijote le dice hombre pues claro tú no comiste ahí porque dices a ver usted estuvo tres días allá abajo y que comió dice yo no comí nada porque allá abajo nadie come dice ah bueno eso es lógico dice porque donde quiera que vayas dice Sancho dime con quien andas decirte quién eres entonces si allá abajo no comen pues tú tampoco usted tampoco comió eso le parece que es totalmente lógico pero entonces nosotros tenemos en esta en esta historia nuevamente otro reto para creer y también la verosimilitud por contraste porque si nos dice Cervantes esta historia es apócrifa probablemente nosotros podríamos pensar bueno si esto lo descarta es que lo otro es cierto entonces por contraste lo otro se vuelve más verdadero pero nosotros ya estamos dispuestos a aceptarlo todo porque como decía somos criaturas cervantinas sobre el tema de la melancolía y la filosofía del Quijote Kant dice algo muy interesante acerca de la conquista de la felicidad finalmente la literatura aspira a ser una forma de la felicidad y dice Kant el proyecto moral humano dice no consiste en buscar ser garantizadamente felices nadie puede ser feliz todo el tiempo no dice el verdadero proyecto moral del ser humano consiste en poder ser digno de la felicidad es decir ponerse en una situación en que la felicidad sea merecida como en los cuentos infantiles no basta llegar a la última página para que todo se resuelva los personajes tienen que merecer esa felicidad y yo creo que el Quijote tiene que ver con esto tiene que ver con la posibilidad de imaginar historias es decir el lector del Quijote tiene que ser como el propio protagonista alguien que se vuelve digno de creer en estas aventuras entonces la literatura es esa posibilidad es abrir la opción de tener un mundo en donde pueda ser lógico creer esto no sólo es una disposición estética tiene que ver con la forma en que construye sus historias Cervantes pero también es una postura ética hay un valor moral en ser digno de creer las historias la novela surge nos dice Cervantes en una cárcel y la novela sin duda alguna trata de el presidio en el que puede estar encerrada una persona mentalmente novela lo he dicho que tiene que ver con la celebración de la libertad de pensar pero también con los límites del pensamiento estos límites que nos pueden llevar al desconsuelo a la locura a la melancolía sin remedio hay un poema apócrifo de Borges lo cual ya es algo cervantino hecho a partir de declaraciones que él dio en una entrevista es un poema que lleva por títulos si volviera a vivir y tiene cierto tono de autoayuda muy distinto a lo que escribió Borges pero también tiene altas dosis de sabiduría como en tantas declaraciones de Borges y una de las cosas que dice es si volviera a vivir me gustaría tener más problemas reales y menos problemas imaginarios la neurosis en cierta forma es inventarse problemas que no existen y tener problemas reales es resolver la vida en la práctica es enfrentar un mundo conflictivo pero lidiar con él la tensión que tantas veces ponen juegos cervantes entre el hombre de acción el milite guerrero y el humanista o el gramático que se hace problemas inútiles esta tensión está sin lugar a dudas en el Quijote entonces ¿qué debe hacer la mente? y es yo creo que una de las grandes lecciones del Quijote para resolver esta tensión agobiado por la melancolía y por los problemas imaginarios la mente debe superarse a sí misma o sea no solamente debe liberarse sino debe autorregularse esto es precisamente lo que permite ser digno de entrar en un mundo ilusorio que nos convence como una fantasía de la vida pero cuyos límites conocemos no es un mundo sobrenatural es un mundo que nosotros estamos imaginando esto nos lleva a una de las escenas más discutidas del Quijote y que es la conclusión de la segunda parte que es la muerte del protagonista muchos dicen bueno tenía que matarlo para que ya no hubiera imitaciones como la de Avellaneda entonces esto ya salva de la piratería para siempre a Cervantes porque el personaje ya murió entonces resucitarlo pues ya eso es increíble ya no se puede entonces era una manera de darle una clausura definitiva a la historia pero me parece que hay algo también más profundo que analizar aquí el Quijote no muere como caballero andante recupera la sensatez por lo tanto muere como un hombre común su identidad es la de alguien que no tiene ya la condición de personaje imaginario esto es decisivo hay un pasaje en la novela en donde le piden al Quijote que firme un documento con su nombre y entonces él es el Quijote es un nombre artístico digámoslo así no es un nombre legal y dice yo no puedo firmar con mi nombre porque si firmara con su nombre firmaría como un personaje y él es Alonso Quijano pero no le están pidiendo la firma a Alonso Quijano entonces hace una rúbrica hace un garabato que podría ser de cualquier persona entonces muy interesante porque él mismo en este juego de identidades continuo que tiene el Quijote en esta autoficción y autofabulación de los personajes él está muy consciente de que una es la condición legal real y otra la condición imaginada del personaje entonces cuando muere el Quijote la muerte lo más terrible que puede ocurrir es un trámite administrativo él hace su testamento cumplidamente Cervantes era experto en trámites notariales había redactado muchísimos documentos muchísimos documentos jurídicos entonces la muerte física tiene digámoslo así una condición rebajada respecto a la importancia de la novela es la muerte de un hombre común en cambio lo que queda intacto lo que no puede morir es el otro personaje entonces la muerte del Quijote es el personaje se entrega al mundo real en la medida en que al hacerlo preserva lo que no puede morir con él que es el mundo imaginario el caballero de la triste figura que ha recorrido España y que para nosotros ya es una invención duradera ¿qué queda? digámoslo así del Quijote ¿cuál es el legado implícito que está en este último capítulo? yo creo que esto tiene que ver con la gran apuesta de la posteridad del Quijote que por supuesto Cervantes no podía decidir porque eso lo tenían que decidir sus lectores y como ha escrito Francisco Rico uno de los mayores conocedores de Cervantes dice el Quijote se convirtió en un libro célebre como literatura seria primero en Inglaterra luego en Francia luego en Alemania y finalmente también en España donde era básicamente visto como un divertimento incluso por el propio Cervantes que consideraba que los trabajos de Persiles y Segismunda era un libro superior en importancia al Quijote y de Calado más hondo él no podía pues decidir la posteridad eso lo teníamos que hacer sus lectores futuros y Borges para citarlo nuevamente dice que un clásico es un libro que los hombres no han dejado morir esto es muy significativo ningún libro nace siendo clásico ningún libro es intrínsecamente clásico es clásico por la manera activa en que sigue siendo leído entonces ¿cómo se decide lo que pasa en la posteridad del Quijote? ¿cuál es su último legado? yo creo que el último legado del Quijote es justamente el de la lectura nosotros somos sus personajes la dispersa tribu del soldado que inventó la literatura moderna en una cárcel creo que no queda duda 400 años después de que somos la prueba de su inmortalidad gracias